Desde hoy, veamos nuestra primera balota, es la número 7. En la segunda balota tenemos el número 2. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota, el número 0, 7230. 7230 es nuestro número ganador en esta tarde de jueves 28 de julio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Repelón en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones. Nosotros nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo La Caribeña. Quien la gana es quien la goza.